Mercedes dice que sus clientes del Mercedes Clase C querían un coche más grande y los del E, uno más deportivo. Por ello, han trabajado para crear un coche que, según ellos, cubre ambas necesidades. Es este de aquí, el nuevo Mercedes CLE. Vale, pues estamos un vistacito rápido al diseño del nuevo Mercedes CLE. Podemos ver varias cosas. Para empezar, el frontal bastante agresivo y muy del estilo del Mercedes Clase C. Tenemos por aquí esta parrilla bastante prominente, ligeramente echada hacia adelante y que le da mucha personalidad al frontal del coche. También tenemos estos faros muy avanzados con tecnología Digital Light, como es habitual ahora en los lanzamientos de la marca de la estrella. También en este caso estamos con una versión AMG Line, con lo cual tenemos detalles un poquito más deportivos, como podemos ver aquí, con estas tomas de aire y estos detalles en negro, detalles que también podemos ver por el resto de la carrocería y que en otros acabados serían de un tono más cromado. Por el lateral, si seguimos, podemos encontrar una línea que recuerda mucho a la antigua clase C Coupé, pero que está un poquito más estilizada. También encontramos unas superficies muy limpias y detalles curiosos como estas llantas, que son de 20 pulgadas. Asimismo, aunque encontremos por el lateral unas superficies muy limpias y una estética bastante poco recargada, también hay partes que destacan. Por ejemplo, con estas líneas de por aquí, especialmente aquí, donde se marca mucho el hombro del coche. Esta zona de aquí está muy marcada y le da un aspecto mucho más musculoso a este nuevo CLE. Asimismo, también destaca la línea del techo, que podemos ver cómo va cayendo hacia esta parte trasera, que es bastante interesante. Tenemos esta línea que acaba aquí, en este portón, que se une con el paragolpes trasero, sin que haya prácticamente ningún desnivel. Tenemos también estos nuevos faros, que aparecen unidos entre sí, y acabamos por una zona inferior, donde encontramos estas salidas de escape y este difusor, de nuevo en color negro, porque estamos con una versión con el acabado AMG Line, pero que en acabados diferentes lo encontraremos en un color plata. El CLE se ha pensado para sustituir a los clases C y E Coupé, y para contentar a los usuarios de ambos modelos, una de sus claves está en sus dimensiones. Mide 4,85 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,43 de alto, así como ofrece una batalla de 2,86 metros. Además, firma una capacidad de maletero de 420 litros y, siendo 15 milímetros más largo que el clase E Coupé, puede ofrecer un interior razonablemente espacioso a la par que tecnológico. Vale, al subirnos a este nuevo Mercedes CLE nos encontramos varias cosas. Para empezar, un habitáculo que han querido enfocar más hacia el clase C y no tanto hacia el clase E, según la marca. Encontramos este salpicadero, un poco como a dos alturas, con estas toberas, estas salidas del aire acondicionado, un poco más cuadradas, pero que siguen siendo circulares. Asimismo, encontramos dos pantallas. No han querido ir tanto, tan más allá como en el clase E, porque según ellos no pega tanto en un coche de este tipo, y han querido colocar simplemente dos pantallas. No han querido saturarlo todo. Tenemos una de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra central de 11,9, que además está orientada ligeramente hacia el conductor. Aquí tenemos también el último sistema MBUX de la marca, la última versión, que además tiene aplicaciones de terceros como, por ejemplo, TikTok. Además, bueno, estas pantallas son algo que viene de serie, pero no es lo único que también encontraremos en la versión más básica del coche, ya que también incluirá cosas como los asientos eléctricos y con memoria. Asientos que, por cierto, también tienen una cosa muy interesante, y es que vienen incorporados con altavoces. De esa manera ofrecen una experiencia de sonido en 3D, no en 4D, como por ejemplo podemos encontrar en otros modelos de la marca, pero que al fin y al cabo sigue siendo algo más envolvente y que le añade un toque también interesante a este modelo. En total, el sistema de sonido puede contar con 17 altavoces, pero la tecnología dentro del CLE no se queda ahí, con detalles como una iluminación ambiental con 64 colores y funciones como el control por voz e iMercedes. Además, se está trabajando en el uso de la inteligencia artificial para automatizar funciones de confort, como el masaje o la calefacción de los asientos, en función de aquellos sistemas que el conductor utilice con más frecuencia. Por otro lado, la tecnología también afecta a las asistencias a la conducción, donde encontramos sistemas de ayuda como el aviso de punto ciego, la asistencia de cruce o la frenada de emergencia. Asimismo, se han mejorado asistentes como el de aparcamiento, con función de memoria y aparcamiento automático en hasta 5 lugares distintos. En lo que se refiere al apartado mecánico, el nuevo Mercedes CLE llegará con 4 motores de combustión, todos con hibridación ligera. Tendremos 3 de gasolina y un diésel. De 4 cilindros tendremos 2 gasolina, uno de 204 caballos y otro de 258, que es el que tenemos por aquí. También tendremos el diésel de 197 caballos. Eso sí, para los que busquen las máximas prestaciones, también habrá un 6 cilindros en línea de 3 litros de gasolina con 380 caballos y 500 Nm de par. Eso sí, esto no será todo. Según la marca, están trabajando en una versión híbrida enchufable de la que todavía no podemos saber mucho más. Asimismo, ¿habrá una versión AMG? Bueno, yo lo he preguntado, no me han dicho que sí, pero tampoco me han dicho que no. Así que por ahora, vamos a dejarlo en el aire. Para aprovechar las cualidades de estos motores, el nuevo CLE también se caracterizará por una suspensión de altura rebajada, que de serie tendrá un ajuste enfocado al confort y tintes deportivos. Eso sí, también se ofrecerá como elemento opcional una suspensión de configuración más deportiva, que destacará, entre otras cosas, por una mayor rigidez. Esto se combinará con una dirección más ágil. De la misma forma, también será posible añadir el Dynamic Body Control, que ajusta la suspensión constantemente en función de las condiciones y ofrece distintas configuraciones. Esto se combinará con el eje trasero direccional, que aumenta la agilidad y puede reducir el radio de giro en hasta 50 cm. Y así es el nuevo Mercedes LE, el nuevo Coupé de la marca alemana. Todavía no conocemos detalles como su precio, pero estamos seguros de que no tardaremos en conocerlos, ya que no está nada lejos de llegar. Según la marca, llegará para finales de este año. Así que estaremos muy atentos.